Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estados Unidos negó que haya ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro y resaltó su preocupación por la represión y la persecución contra los venezolanos. Con esa respuesta, entre líneas, dijeron que ante semejantes crímenes de derechos humanos no pueden ofrecerle una amnistía. Sin embargo, a lo interno no sabemos cuáles son realmente las conversaciones para lograr que Nicolás Maduro se vaya de Venezuela, pero de que están ocurriendo, están ocurriendo. Lo que pasa es que desde Miraflores lo van a negar a toda costa y durante un consejo de defensa, Maduro volvió a atacar a María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Escúchenlo. ¿Dónde están los autores intelectuales de toda esta violencia? ¿Dónde están los financiistas de toda esta violencia? ¿Dónde están los que planificaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que llamaron a la violencia y después la reivindicaron en sus redes sociales? ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se esconde? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor? La señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar, prepara comanditos, lo reivindica y cree que por el apoyo de Elon Musk va a saltar por el político en el país. Maduro, tú sabes muy bien dónde está María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Lo que no dices es que no los puedes tocar, no te puedes acercar, porque ahí sí que cualquier negociación o petición que hagas quedará fuera de la mesa y no te salva ni bambarito. Los acusas además de ser los responsables de la violencia y de lo que publican en las redes. Maduro, ¿qué me tienes que decir de tus cuerpos de seguridad, los que realmente están generando la violencia y aplicando el terrorismo de Estado con videos como estos en las redes sociales, Maduro? Maduro, ¿qué me tienes que decir de tus cuerpos? ¿Qué dices ante eso, Maduro? ¿O de este otro video? ¿Por qué no muestras esto? No importa. A dónde vaya, yo quien me encontrará. Oigan esta canción, si hicieron mal, él sabrá bien, si has hecho mal, entonces vendrá, se sabe que, Crampus vendrá, los buscarás, contanse bien, corran después, tu nombre está, en su lista, Crampus vendrá. Hay alguien vigilándolos, hay alguien vigilándolos, si tiene fe logrará perderle, son los... Como ellos no los pasan, aquí los vamos a seguir pasando. Ese fulano, Operación Tuntún, ha dejado cualquier cantidad de detenidos, jóvenes incluso han fallecido a causa de golpizas, dentro de los propios cuerpos de seguridad del régimen. Pero esos crímenes no existen, por ejemplo, para el fiscal de Maduro, que según él, no le ha llegado ninguna denuncia de violación de derechos humanos, y solo se limitó a decir esto, con respecto al tema de heridos, y detenidos en Venezuela. La manera cruel, espantosa y escalofriante, de estas acciones terroristas, instrumentalizadas por los llamados comanditos, que tuvieron como consecuencia, un saldo 25 asesinatos, 192 heridos con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes, varios, y bombas incendiarias. Tarek, vamos a mostrarte estas caras que al parecer no existen para ti. Reviso la cuenta de Realidad Delicoide, nuevamente. Darío Estrada, un cumpleaños tras las rejas, más abajo, William Dávila, Fran Alvarado, Fernando Feo, aquí está una de las represoras de Maduro, Daisy Zambrano, María Oropesa, quien se lleva a María Oropesa presa, Freddy Superlano, Daisy Peña, Emireldris Benítez, Kennedy Tejada, Edni López, Andrés Ruiz, Roland Carreño, Efraín José Molina, Orlando Pérez, Eiber Capote Ruiz, Mónica Martínez, Daniel Mejías, Davis Correa, Ricardo Esteves, Nelson Merino, Renzo Salinas, Yalbert Sibria, Samuel David Pereira, Kevin Daniel Vargas, de eso, eso no existe en Paratino, y sigue la lista, la lista es interminable, no son un número, Tarek, son personas con nombre y ampellido, que están desaparecidas, y que los tienen ustedes en calabozos, aplicándoles torturas, gente que se llevaron además sin mostrarle, ni una sola orden de captura, Tarek, sigo, ¿qué tienes que decir que cuerpos de seguridad, precisamente con lo que acabo de decir, sin ninguna orden de captura, llegan a las casas, y se llevan detenidos a las personas, o el acecho que hacen los colectivos, grupos armados de ustedes, contra los ciudadanos, esos crímenes no existen, Tarek. ¿Pero los funcionarios siguen por allí, o se fueron? Parece que se fueron, pero los vecinos me están comentando, que los colectivos pueden venir, que pasa es que acuérdate, que los colectivos fueron los que vinieron, entonces se va la policía, llegan los colectivos, y los colectivos no están pendientes de nada, vienen a matar gente, acá hay acoñazos, vainas locas. Atención, esto está ocurriendo aquí en Caracas, Venezuela, en la residencia de un activista de derechos humanos, de la colectividad LGBTI, de Escud y Campos, en la parroquia La Vega, acá en Caracas. Voy a tener que hacer una maleta rápidamente, para salir, dejar a alguien en la casa. Insólito que esto esté ocurriendo, señor defensor del pueblo, tome nota de lo que está pasando, señor fiscal general de la república, tome nota de lo que está pasando, diputados de la asamblea nacional, tome nota de lo que está pasando. Me llevarme algo de ropa para... Gracias a esta transmisión que ocurrió en vivo y en directo, Cody Campos pudo escapar, no han tenido la misma suerte otros venezolanos. Gracias a que la ciudadanía, incluso con el terrorismo de Estado, que están aplicando, pueden ventilar estos hechos, como el video que acabamos de ver, es que Jorge Rodríguez sale y dice que las redes sociales son dañinas. Y por eso, las quieren bloquear. Y el fascismo sea disfrazado. Y la principal expresión de las ideas fascistas y las ideas de atentados terroristas contra el ser humano, están basados en la difusión y en el estilo y la forma en que funcionan las redes sociales en la actualidad. son desde mi punto de vista el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano en su condición del ser humano. El mayor peligro que existe contra la paz del planeta. El mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos. Porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales. Una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. Y eso está plenamente demostrado. Sí, Jorge, son un peligro. Pero para ustedes. Porque les están filtrando todos los crímenes de derechos humanos que están cometiendo y que siguen cometiendo en Venezuela y que se quieren presentar ante el mundo como que nos rompen un plato. Qué predecibles son y qué mal les está saliendo su política de amedrentamiento. Y qué mala memoria tienen además. Porque como recordar es vivir, les recuerdo que en mayo de este mismo año, Nicolás Maduro propuso la construcción de un nuevo sistema comunicacional para que interconectara las calles con las redes, los medios de comunicación, las paredes y Radio Bemba. Escuchan a Maduro. Entonces yo vengo pregonando, repitiendo, diciendo vamos a construir nuestro sistema para esta etapa, Mario. Así como nació la hojilla y fue la respuesta adecuada hace 20 años. Así como nació la tropa tuitera y fue la respuesta adecuada hace 15 años. Ahora vamos a construir un sistema. He dicho yo, es una idea, pues yo se la dejo a ustedes para que le den vuelta a esa idea. De las calles a las redes. De las redes a los medios. De los medios a las paredes y de ahí a Radio Bemba. El sistema de calles, redes, medios, paredes y Radio Bemba. Invencible, Mario. Invencible. Eso fue hace menos de tres meses. Según Maduro, con eso se buscaba supuestamente fortalecer la comunicación entre el régimen y su pueblo. Ahora resulta que las redes son un peligro. Se matan solitos, vale, como Chacumbele. Muchachos, en serio, qué mal los veo. Pausa, ya venimos con más.